El bombón de mi corazón Es como un bombón, pero si da muy rico Gracias Ay como huele, y ese pellejito es lo mejor Así A mi capacidad Hoy vamos a disfrutar El rico caja china pues Al lado de Karina del grupo amaranta Un día antes Vamos a comenzar a sazonarle Para que pueda quedar bien Macerado hasta el día de mañana Así es, ya con su limoncito Con su salsito Para que pueda macerarse Bien riquísimo Ahora si amigos, ahora si Antes que nada, ayúdame a compartir Deja ese likecito, gracias amigo Que está dejando ese like Ese es el gran cariño que tienes a tu amigo Cholito Aquiles, que siempre estará Con nuevos artistas Así es amigo Hoy día estoy muy contento Porque hoy día voy a cocinar Para una linda y hermosa cantante Así es que Vamos a prender el carboncito Los nervios, mírame Así es amigo De todo puede pasar aquí Pues en la cocina es así A veces no prende A veces prende rápido Pero ahí está Vamos paso a paso Prendiendo nuestro carboncito Listo Una vez que ya está listo Vamos a comenzar a prender Por este lado también Vamos a cocinar La rica papita Ahí está Directamente desde el valle de pan Pasta de caja Pues amigo Les comento Les comento Que ya vamos a estar Este 21 de julio En la tercera edición Fiesta peruana En el local Casa Real Santa Clara Pues ahí vamos a estar Con el rico Cuchicanca Así es que amigo Te estás quedando Con las ganas de probar Este hermoso plateado Pues vamos a estar El 21 de julio Junto a Amaranta Junto a Pelo de Ambrosio William Luna Los Chappes Y muchos artistas más Se quema ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a mover con esto? Muéjame Muéjame Ahí está Acuérdate Listo Ahora aquí en la papita Ya va a hervir Excelente Ahí está Por acá Vamos a poner Su hierbita Como debe ser Tapamos Y la canchita Que no debe faltar Ahí está Ahí está La papa Ya casi Listo Wow Y acá Vamos a sacarle El agua caliente Para que no me logra El tubo Pues hemos prendido El agua Ahí está Ahí está Casi listo Mira bien Vamos a voltear Y quedan Así de rápido Si puede ser Un caja china Así es amigos A ver ¿Quién quiere disfrutar El sazón de Cholo? Aquí después amigos Ya estamos Próximamente en Lima Así es que Atento con las publicaciones Amigos Gracias Gracias Por acá podemos cortar Suavecito O podemos cortarle Más profundas También Eso para que nos pueda ayudar A cortar Ahí está Tapamos Solamente un poquito más Voy esperando Para que pueda llegar Nuestra cantante ¿Qué ha preparado hoy? ¿Estás bien? Hola 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 Cholito ¿Cómo estás? Ella es Amaranta ¿Quién es? No Es Karina Karina es Karina Del grupo Amaranta Ah Allá ¿En qué? Ella es Karina Del grupo Amaranta Aquí le estamos emocionados Pero también me pueden decir Amaranta No hay problema Ahí está Amaranta Bienvenida Amaranta ¿Quién es mucho que te va a pasar? No ¿Qué pasa? También puede ¿Por qué no? Bienvenida Amaranta Caramba Bienvenida aquí ¿Quién es? Ahí ya era ¿no? La comidita Sí Ay cómo huele Y ese pellejito es lo mejor Cuenta Amaranta Aquí les no ha dormido toda la noche pensando A ver Cómo lo voy a cocinar Cómo te da emocionadísimo ¿Qué saso lo pongo? ¿Qué cosa ya lo hago? Así es Así es Bienvenida Gracias por visitarnos Caramba Estamos acá como Amaranta Karina La misma cosa Estamos Con los Acá 20 céntimos La misma cosa 20 céntimos Estamos ahí La misma cosa Te he dicho ¿Cómo así la misma cosa? Es el mismo La misma persona La misma persona Chicos Es más conocido como Amaranta Así se dice Mamesito Lindo ¿Sabes qué? También quiero agradecer Este espacio que nos dio La casa del Cuchicanca De Pizarro ¿Y qué significa Cuchicanca? Porque muchos no saben ¿Qué es Cuchicanca? Ahí está Cuchicanca es este El chancho Asado Pero allá Ahí hay de Pampas Chancho cascado Ahí está Claro O sea Cuchito Es quechua Cuchito 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 ¿Qué te hagan? ¿Cómo está emocionado? Ahí, 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 ahí Te ha emocionado Así es Así es Listo Ahí está Pon la plato acá Ya está Vamos a poner ¿Dónde está mi cucharón? ¿Dónde lo has botado? ¿Este? ¿Qué cosa? No, lo que ¿Este? ¿Este? ¡Este, no! ¿Dónde está? ¿Este? No ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí está buscando? ¡Este, estupide! Mira, se ha venido ¡Ay! ¡Chacarambas! Ahora sí Ahí está Ahora vamos a cortar así Ahí está Cortamos, cortamos, chicos Ahí está, mira Aquí, escucha El sonido, el sonido Persona, chicos Está emocionado Aquí está sirviéndole Ah, sí, qué rico Así es A ver Estoy venido sin tomar desayuno A ver, mamá ¡Aquiles! ¡Aquiles! Lo más importante, Aquiles Cuidado, ah Este es un trinche muy grande Por favor Lo más chiquito Atiéndele bien Venga, sírvele Si no Te va a cantar Malo, malo Tu corazón Algún día vas a morir No, algún día vas a pagar Algún día vas a pagarte la comida Bueno, también a mí me lleva a morir Ojalá que no pronto Que sea cuando estemos No, ay, ay, ay ¿Cómo? No, no, no ¿Pagarás, es? No, ya Perdón, chicos Perdón El que se confunde ¿Algún día vas a morir? Ah, no, no es No es, no es Dice que no, chicos La letra dice Algún día vas a pagar Aquiles, bonito, por favor Bonito Así es A ver, ¿puedo probar, no? Sí, mamá Sí, muy good Estito también Ahí está Este Agarra con la manita, mamá Aquí me da bien, bien Guau, escucha su oído Ay, buen diente Buen diente La mujer me gusta comer mucho Ajá Ahí está Listo, ahora sí Qué rico, Dios mío Qué maravilla Aquiles, Aquiles Tiene manos divinas Este chon, lo máximo Aquiles, aquí mira Su cebollita Ah, no Su canchita Tigo, un pañuelo Aquiles, si no No se va a cantar malo malo Tu corazón Sí o no Claro, güey Tú no sabes preparar Que están de techo Ahí Te va a cantar malo malo Y imagínate, Aquiles ¿Cómo es la cosa? Sal Limocito por acá Gente linda, compártanme ¿Cómo vas a compartir? 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 A ver, mandas a mandar saluditos A toda la gente Esa gente activa A ver, en breves instantes Amaranta, manda sus saludos En vez de ser límites Así es Así es, así es Gente linda, compártanme Compártanme, compártanme Así es Aquiles ¿Qué tal es? Aquiles Aquiles, a ti es bien, ah ¿Te va a cantar malo malo, ah? No, no, no Esa es malo malo Esa es canción bonita A mí me gusta Yo cuando estoy viajando Me escucho mi canción No, no voy a cantar A ver, ahí está El bombón de mi corazón Eres como un bombón Por eso era muy rico Gracias Ya está, ya Ay, ay, ay Cajambo Ahora sí A ver A ver, a ver Aquiles, te han hecho bombón, ah Así que cocina Prepara Atiende bien, por favor A nuestra invitada Atiende bien A ver, quizás Un bombón para cocinar De fin Ahora sí, mamá Agarra, agarra, agarra Agarra No estoy, rojo Pero no pica ¿Seguro? No pica, mamá Eso es para adornar Para darse saborcito a la ensalada Con el chanchito Acompaña Ahí está, canchita también En Cayana hemos hecho Digo, canalla Ahí está Ahí está la ollita Está como tiene que ser Muy bien La gente está compartiendo Ay, está la papa Y la ollita de barro Obviamente Este ollita de barro, chicos La herencia de mi abuela Así es Todo natural Es muy diferente Que yo siempre veo el canal Ya Tu canal 20 centimos En YouTube Y es una cosa Que tú lo ves Como prepara Y todo es bien Es bonito Te emocionas Tratas de estar Sientes que estás en el lugar Pero es otra cosa diferente Probar Es una delicia Definitivamente Ahí está Mira, ve Es una delicia Qué rico Es, podría decirte El mejor chanchito A la caja china Que he probado Sí, mamá Muchas gracias Ya ves aquí Gracias, mi hermano Ve, mira, mira Es que toda la noche Rezacó a Diosito también Para poder Bueno, hay que pedirnos A los dioses Cuando llegas a Pampa Lo primero que tienes que hacer Es comerte un pampino Ah, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Un pampino bueno, pues Así Un pampino Narizón 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 ¿Cómo es eso? Punto Orejón 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 ¿Qué es un pampino, pues? Chancho, pues Allá nos dicen El chancho pampino O sea, allá El cuchicanga El cuchicanga Claro, este es pampino, pues Ya empezamos, pues Ya está comiendo Ya su pampino Ya chicos, ¿qué han pensado ustedes? Como siempre Como siempre Caramba, se llama Siempre con el otro lado Se va No, o sea, sí, sí, así ¿Qué? Sí, rico Vamos a cocinar, po Claro, así ¿Qué es un caldo? ¿Papronco? Si llegamos, si llegamos, mira Si llegamos, este En YouTube Un millón de suscriptores Lo cocinamos para Amaranta Para Karina Lo cocinamos Un sapo sasta Con sapo sasta, chicos Así que tenemos que llegar Malo, malo tu corazón Bebé, ya te canto Ve aquí, le viernes Un día vas a comer Sapito A la sasta ¡Ay, está buena! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya ves? Ya está aquí Listo ¡Qué emoción, Aquiles! Caramba La gente está compartiendo ¿Cómo es eso, sapo sasta? ¿Y aquiles? No sé Yo no sé Tienen que compartir Para que sepan ¿Cómo se come el sapo sasta? Subimos de donde estamos Cinco mil seguidores más En nuestra página ¡Más! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Diez mil! ¡Diez mil seguidores! Ya Y ya con esos diez mil seguidores Les prometo que me voy a comer El sapo sasta ¡No! ¡Ya sapo sasta! Así es que Ya Yo a 20 céntimos 20 céntimos O sea, por favor la gente A ver Como una vez llegamos Para hacer un toro entero Yo he hecho un toro entero A cien mil A cien mil suscriptores Y llegamos Ahora pidimos Un millón Y YouTube Llegamos Un millón Yo voy a cocinar Sapo sasta Y me lo voy a comer yo ¡Claro! Ahí está Eso es el reto Así es que Comenzá a compartir A suscribirse A suscribirse Déjame ese like Lo delicioso que has cocinado Oye Así que Vamos a servirnos Muchas gracias Qué rico Y yo sigo comiendo Exactamente Bien mamacita linda Entonces para mí Es un honor Un orgullo Que usted te ha disfrutado Y si te ha gustado Mucho mejor Ahí está mamacita linda Aquiles Estas papas coquetas ¿Dónde le pongo? Toma tu light Ajá Estas papas coquetas ¿Dónde le pongo? Al costado Al costado Ahí está Mira sonrientes Las papitas Es nada más Nosotros lo cocinamos ¿Cómo dice? Coqueta Coqueta Tiene tomar Esa canción me gusta a mí A ver Esa es carnaval No es carnaval De Chocorvos No es Chocorvos De Chocorvos De Chocorvos ¿Sí? ¿El tema o la premisa que se viene? La premisa es mamacita linda Esa Coqueta Coqueta Se viene Dicuñasura Es una canción de Ancash Se viene cantando He de morir ¿Cómo te vas a morir cantando? Chicos así que se viene ¿Y dónde lo consiguen la música? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo va? Acá de 20 céntimos A la gente de 20 céntimos ¿Dónde les va a encontrar? Pero si no me voy a atorar Agüita por favor Agüita también Chicha de jura Pasa papacito Chicha de jura Papacito Bueno todas las canciones Y también estamos ganando cumbia Cholito te cuento Pero una cumbia muy peruana Una cumbia bien peruana Que se llama Para Ti Que muy pronto también va a estar En nuestro canal de YouTube Todas nuestras canciones Están en nuestro canal En nuestro canal de YouTube Así que salud por la música peruana Así es así Salud por nuestros artistas Trae papacito Trae 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 Chas nacionales Sirve 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 Vamos a aprender antes de disfrutarlo Yo quiero un crisanto en mi equipo Bien acomodido Trabajador Él es así Él es así Pero mí también bien cerrucho es Ya 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 Tienes un guitarra que está ganando en mí Ya vamos Chicos saludos Saludos Ustedes Salud mamá Salud 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 Vamos a brindar por nuestra amistad Y yo sigo comiendo Salud Ay mamacita que rica chicha Por Dios Chicha de joj Chicha de joj Ay que rica chicha Nuestra chicha Ancestral La chicha ancestral Esa es herencia Exacto Exacto No solo eso Después viene El guardadito El salta para atrás Como podemos decir ¿Qué contiene? El yojue El remojadito Con hierbas naturales Claro De allá con cola de caballo Mene eucalipto Con su uña de gato Uña de gato Con eso me salo de todo De la tos Pero eso Esto de entrada Después Para poder matar Yo quería empezar con eso Ese es para bajar el chanchito Ahora sí Así es Cancha gringa Es de cancha Sin aceite Es natural Muy bueno Curativo Esto Uy ahí ahí Si hablamos de la canchita Es muy bueno Ahí está Listo Ahora sí Vamos mamá A pasar Sí 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 Vamos a pasar A comer A comer Ahí está Para la familia Guillén Pócar también Para Guillén Pócar La gente activa Lima Para la familia Ayuque Así dice José Para Mariela Para Mili Que está conectado Ahí está la gente Gracias Sigue mandándolo Para Mariela Para Guillén Pócar Para Guillén Pócar Para Guillén Pócar Para Guillén Pócar Aquí les Mira ¿Qué? ¿Acabará? ¿Acabarás? Ahí está Mira Todo para ti Todo para ti Esto es para Yo y Crisando Vamos a comer esto Nada más Ahí está Ensalada Y su chicha ¿Dónde está la chicha? Ahí está Otra ensalada De repente Maranta Mira Nosotros Con Aquiles Nosotros Solamente Nosotros Increímos Así A las personas Que nosotros Dicen ¿Sabes qué Aquiles? Yo te visito ¿Qué no? Nosotros Estamos ahí Para que te sirva Sírvate Puedes desgustar No sé Por dónde empezar Empieza a comer Y empieza a comer Ahí está Ahí está Ahí está A tu capacidad A tu capacidad A mi capacidad A mi capacidad ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo aquí? Les puse Chaquetes ¿Qué te vas a hacer? ¿No? A mi me gusta la parte Que tiene huesito Es más rico Por eso yo estoy en hueso No me mira mamacita Por eso no Por eso estoy en hueso Listo Y ahora sí Con la mano Con la mano Con la mano Se come Se les gusta más rico Chicos ¿Quieren que canten O no por favor? A ver Si quieren que canten Compartan al toque Nada más Con todo el mundo Para ustedes Con mucho cariño Muchachos Para sus seguidores Para nuestros Seguidores también Recuerden que voy a Comer Sapo 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 Si tenemos 10 mil seguidores más En nuestra página Y nosotros Un mío Y dice así Hoy decidí Alejarme De tu lado Y estoy segura Que jamás Podré olvidarte Dime, dime Si algún día Yo podría Olvidarte Dime tú Si algún día Yo podría Ser feliz Dime, dime Si algún día Yo podría Olvidarte Dime tú Si algún día Yo podría Ser feliz Otra vez Aquí es Verdaderamente Qué emoción Qué Pero ¿Dónde la han fabricado? ¿Cómo es eso? Qué voz Qué voz Qué voz Qué bien Felicidades Amarata De verdad Que sigan los éxitos Cholito No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias por esta Deferencia Conmigo Gracias por este Detalle tan bonito De verdad Que yo me siento Bastante halagada Porque me hacen parte De este Su programa Su canal Y bueno Además de comer Tan rico Hace tiempo No comía tan rico Y gracias De verdad Yo les deseo Los mejores éxitos Las más grandes bendiciones Que sigan creciendo Son personas muy lindas Muy transparentes Y se merecen todo En la vida Así que Adelante muchachos A seguir en este camino Que Dios los ha puesto Aquí por algo Así que vamos a darle Con fuerza Con ganas Y con mucha alegría Gracias Así es Chau 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 amigos Chau amigos